La canción es pesado, pero aquí estoy en el concierto. Es que el don del semáforo me vendió barato a la entrada. Entonces compraste a Cristian VIP. Te dejan usar los bailes que venden, aunque no los tengas. Encima del muro afuera del estadio. Eso será. Yo tengo mi Tursk aquí. No quería huevo. Ya siento el baile astral. ¿Viste? Estoy enfrente tuya. Sí, ya te veje. ¿Cuándo es el chapu? ¿Ese es el zapu? Si no. No sé qué dije. Un pernilo. ¿Dónde está? ¿Dónde está la pantalla? No, no sé qué era la pantalla. ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿El de otro lado está que está atrás? No, no está. Si, está atrás. ¿Qué pasa? Yo sé que él está dando ahí. No, no está. ¡Vale! ¡Puta! ¡Puta! ¡Un negrote! ¡Mírense a mí! ¡Eso es lo que siempre soñé! ¡Vamos a la película de frente a ese resto de abuelo conmigo! ¡Gárate el patadón, papi! Qué cuadros tan sexy Estoy abajo de él y casi me llevas las puertas de la pija ¡Jajaja! ¡Se me pierde! ¡Se puede caminar en el agua! ¡Ah! ¡Me piso! ¡Me piso! ¡Woo! ¿Puedes pasar la lucha de agua? ¡Somos así! ¡Uhh! ¡En medio de mis piernas! ¡Eh! ¡Eh! ¡Todo! ¡El baile loco! ¡Eh! 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 tifme que comina! ¡Z prostrón ¡Nag�osti! ¡Eh! ¡Eh! ¡Gaber! Venga, 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 venga. ¡Maniqui! No conocemos ni una canción, pero aquí estamos todos. ¡Uuuuh! ¿Qué hago? ¡Modón demoniado activado! ¡Bota que ya veo! Seguirás guapa, carnal. Todo en juego. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! Siento el viaje astral. No se traba de eso. Pero está cayendo la pierna de la guerra. ¡Ahí está! ¡Bota! Ya corrieron. Corre bien, pero ahorita. ¡Nada tarde, pisada! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, no, no! ¡Uh, uh, uh! ¡Aquí está la izquierda! ¡No, nid! ¡Muchas a tuve! ¡No, nid! ¡Yles ahí! ¡Ya se lasafflejeras que el tripuera va a ir basándome en tuve! ¡Uy! ¡Para el de nuevo huracan! ¡U otro perrito caliente! ¡Booool! Ahora es lento! ¡Muchas a ahorita! Ahora estoy viendo de colores ¡Suscríbete al canal! ¡Puta! ¡Puta la vena! ¿Qué tal? ¡Ah, 5 segundos Jordan! ¡Puta! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Y ya vieron la de arriba! ahhh es un mapa bajo el agua a ver si hay que aguantar van caminando como Naruto, van corriendo dentro como Naruto no los han matado al agua ustedes de que rato no los han matado eh uuuu esta creciente se mira en el estilo eh hueputa ahhh me queigo uuuu todo antigua huuuu uuuu suave uuu suave Puta, que agüeo Verda Me siento marihuanao, eso que no he probado nada ¿Aquí era Chapo? ¿Chapo me viste? ¿Chapo? ¿Aquí? Ahí va, atrás de vos Venga la luz, no vayas a la luz No vayas a la luz, no vayas a la luz No vayas a la luz, no vayas a la luz ¿Chapo me viste ese que se? Me siento Superman No vayas a la luz, boludo ¿Qué tal, eh? La luz nos trae, vos te las traes Yo también, vos te las traes Yo también, vos te las traes No vayas a la luz No vayas a la luz Mira, en el cielo la cosa morada, a ver qué pasa ¡Oh! 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 ¡Oh!